A ver, estuve revisando el temario que ustedes tienen, veo que es la segunda clase, la de hoy y todavía hasta hoy se va a ver aspectos generales, aspectos generales de lo que entendemos como contratación pública y sistema de abastecimiento. Entiendo yo que la semana pasada o la semana anterior, han hablado sobre el sistema de abastecimiento general y que implica las compras públicas, lo cual es necesario que quede claro para poder entender el tema de hoy, que si bien no va a ser específico, porque vamos a hablar de la relación entre el ESMIR, presupuesto y sistema de abastecimiento, no es el tema principal del diplomado. Parto de este preámbulo porque puede haber un diplomado completo de lo que es el sistema nacional de inversión pública y nosotros tenemos hoy día solo dos horas para hablar de la relación entre el sistema de abastecimiento y el sistema de abastecimiento, una de las partes del sistema de abastecimiento de la ley de contrataciones, que es más amplio, y el presupuesto. Entonces la exposición de hoy la voy a enfocar específicamente a la contratación pública bajo la ley de contrataciones y la relación que va a tener con el sistema de inversión pública y específicamente qué puntos se relacionan con el sistema de presupuesto. Quizás podríamos entender un poco mejor el tema de hoy también al finalizar ese diplomado, porque ahora van a haber aspectos generales, pero recién en las próximas clases ustedes van a saber cuáles son los mecanismos de contratación, cuáles son las etapas de contratación, bueno me imagino que hay algunos que saben de repente ya, pero van a analizar con mayor profundidad, de repente los tipos de procesos de selección. Entonces manejando esos temas hubiese sido más fácil de repente entender esto, pero como les digo, va a ser un panorama que vamos a tratar de plantearlo o voy a plantearlo en dos horas, espero que me ayude. La metodología de la exposición, bueno, yo voy a exponer el material que he traído, si tienen alguna consulta, alguna duda, simplemente levantan la mano y me preguntan. Yo sé que algunos están cansados, están esperando, bueno, de repente tienen familia en su casa, quieren ir rápido, qué sé yo, solo les pido dos horas de atención y voy a tratar de hacerlo más allá de lo posible y de repente voy a contar esto que no suene mal, como un cuento todo, para que vean cómo es el procedimiento en general y cuáles son los aspectos importantes. Muy bien, entonces comenzamos. Cuando hablamos de contratación pública es necesario tener en cuenta dos palabras claves en contratación pública. La primera de ellas, o de ellas, es necesidad y la segunda, programación. Palabras claves para entender la contratación pública. Retrocedamos un paso. Contratación en general. Si yo me compro vestimenta, una vestimenta, olvídense de lo público, lo privado en general. Si yo quiero vestirme, ¿qué compro? Ropa. Así decimos. Estamos poniendo lo más vasto. Ropa. Si yo quiero comer, alimento. A eso llevamos necesidad. Yo tengo una necesidad que la tenemos que satisfacer. Ahora, hay tipos de necesidad. Y uno de los tipos, o del surgimiento de las necesidades, es por el tiempo. Hay necesidades inmediatas. Y hay necesidades que se pueden satisfacer a largo tiempo. O de manera periódica. Cuando hablamos de contratación pública, principalmente nos referimos a necesidades programadas. Necesidades programadas. Y por qué es importante saber ello? O por qué creen que estoy haciendo referencia a la programación y a la necesidad. Porque si no entendemos que esos son los puntos de partida de la contratación pública en el Perú, no vamos a entender nada de lo que va a tratar este diplomado. Necesidad y programación. Como les mencioné, partimos de necesidades y programación. Dentro de la administración pública en general, para poder satisfacer ciertas necesidades, se han creado sistemas administrativos. Sistemas administrativos que se interrelacionan para poder cumplir las funciones que tiene el Estado. Sistemas administrativos. Sistemas administrativos. Vayamos a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. No es necesario que lo copien porque está ahí el texto completo. Se señala. El artículo 43 de esta norma establece que los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado, los organismos constitucionales y los niveles de gobierno. Permítanme un momento que me voy a sacar el saco para estar más poco. Como siempre, y eso que yo soy abogado, las normas siempre tienen unos términos medio extraños, raros, complejos. En líneas generales, los sistemas son aquellos lineamientos o procedimientos establecidos que tienen que ser cumplidos por las entidades públicas. En concreto, ¿cierto? ¿Por qué se habla de lineamientos, procedimientos? Porque en verdad esos sistemas están regulados por directrices. Pongan, imagínense, una determinada entidad pública y tienen que hacer ciertas compras para que se relacionen entre las áreas tiene que haber una normativa específica para que digan el área A lo tiene que mandar al área B para que posea la contratación y el área B para que posea el pago lo tiene que pasar al área C. Ese conjunto de normas está dentro de un sistema. Vayamos al siguiente artículo, el artículo 46. Señala que los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. ¿Por qué se hace referencia a eficiencia y eficacia? Voy a tratar de hacer el exposición lo más directo posible con los términos. ¿Alguien me podría decir que entiende por eficacia y eficiencia? Es igual, es lo mismo, no es lo mismo. ¿Son sinónimos? No son sinónimos. A ver, por favor. Porque la eficacia es la búsqueda, la finalidad, ¿no? En cambio la eficiencia es la maximización para lograr esa eficacia, ¿no? A través de que el procedimiento sea lo más eficiente, ¿no? Se maximice, digamos, el ahorro de recursos, personas, tiempo. Muy bien. En palabras simples, de lo que se acaba de decirte, está bien. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de cumplimiento de procedimientos, pero no necesariamente va a ser eficaz. Es decir, no necesariamente voy a cumplir con la meta. Entonces, lo ideal es seguir el procedimiento, pero cumplir la meta también. Eficiencia, cuando hablamos de cumplimiento de procedimientos, y eficacia, cuando cumplimos el objetivo, finalmente. Entonces, volvemos a lo que estamos hablando. Los sistemas administrativos van a servir, van a cumplir ese procedimiento que más regula, y los objetivos. Muy bien, suena bonito. ¿Y de qué me sirve eso? ¿Sirve realmente? Sí. Los sistemas administrativos, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son 11. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es del 20 de diciembre, 20 de diciembre de 2007. ¿Sí? Contempla 11 sistemas administrativos. Yo he resaltado en verde lo que vamos a tratar el día de hoy. No son 11. Gestión de recursos humanos, es lo conocido como personal. Abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defensa judicial del Estado, control y modernización de la gestión pública. Adicionalmente... Vamos a ver cómo... Bueno, el último dice bienes estatales. ¿Ok? Que es de acuerdo a la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. Es la Ley Número 29.151. Que es del 14 de diciembre de 2007. Bueno, la pregunta es... Pero si nos acaba de decir que el anterior fue del 20 de diciembre de 2007. Y solo tenía 11. Y la otra norma es de 6 días antes. Bueno. La Ley General del Sistema de Bienes Nacionales, efectivamente, se emitió 6 días antes. Pero le da la calidad de sistema a los sistemas de bienes nacionales. Sin propicio de que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo haya salido 6 días después. Entonces, en la realidad, de acuerdo a la Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo, tenemos 11. Pero, de acuerdo a la Ley 29.151, que no lo pueden ver, pero cuando les pasemos la dispositiva no lo van a poder apreciar. Existe un sistema más, que es el Sistema de Bienes Nacionales. Muy bien. Entonces, como pueden apreciar, son varios los sistemas que nos rigen. Y yo me imagino que ustedes han oído hablar, si no son de todos, de la mayoría de ellos. Hablemos de manera general, como les digo, sobre el tema del presupuesto. Sistema de presupuesto. Cuando viene, o sea, nos viene a la cabeza, a la palabra presupuesto, o a la mente, a la palabra presupuesto, ¿con qué nos ligamos? ¿Con qué nos ligamos? ¿Con qué nos ligamos? Oye, una palabra clara. Oye, en fondo. Para ser más simplista, dinero. Dinero. Plata. Así es. Depende de dónde sale. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, siempre vamos a hablar de dinero. Bien, de dinero. Dependerá de dónde proviene, para determinar si el presupuesto o vino. Hablando de líneas generales y tratando de ser lo más entendible y convencible que el caso merita. Tenemos, entonces, el sistema de presupuesto público. La narrativa de la materia nos hace referencia a un presupuesto institucional. Dice, es el presupuesto con el que cuenta una entidad pública durante un determinado periodo fiscal, y es a través del cual se asignan recursos y se determinan gastos. Compuesto por fondos públicos. Y muy bien, la aclaración. Obviamente, cuando hablamos de presupuesto público. Y tenemos que hablar de público, porque todo está relacionado con el ámbito público y entidad pública. Entonces, partimos de que el presupuesto, ¿no?, está compuesto por fondos públicos y recursos financieros de carácter tributario y no tributario. Y aquí tenemos, debemos tener en cuenta las fuentes, es decir, de dónde se percibe ese dinero. Bien, podemos hablar, de repente, si ustedes han oído hablar del canon, ¿no es cierto?, el canon ya es una fuente. Estamos hablando de unos tipos de recursos, recursos determinados. Por ejemplo, cuando una municipalidad cobra una tasa, ¿no?, estamos hablando de recursos públicos también denominados directamente recaudados. En relación al nombre, lo recauda directamente, recursos directamente recaudados. Y así sucesivamente. Es necesario que ustedes entiendan dos términos únicamente. Lamentablemente, haciendo paréntesis, lamentablemente en nuestro país, en el Perú, estamos acostumbrados a hablar o a referirnos únicamente a las siglas. Inclusive el diplomado, ¿no? ¿En este rector quién es? O.C. ¿Qué tienen ahí en la diapositiva? PIA, PIN. De ahí, cuando entremos propiamente a la Ley de Contrataciones, vamos a hablar del PAC, de la famosa OEC, y así. Y más adelante vamos a hablar de lo que es PSEM, PEI, POI. Y se lo voy a colocar de esa manera para que le sirva más adelante. Presupuesto Institucional de Apertura. ¿Qué es el presupuesto institucional de apertura? El presupuesto institucional de apertura es aquel presupuesto inicial de una entidad. Es decir, cuando el MEF le asigna un determinado monto a una entidad a fin de año, a fines de un determinado año. Y la entidad lo aprueba, lo que aprueba es el presupuesto de su institución, que tiene hasta el último día a fin de diciembre de un determinado año para el siguiente periodo. Es decir, el presupuesto de 2012 lo aprobó una determinada entidad el año pasado, hasta el 31 de diciembre, hasta el último día. Tenía para aprobarlo. Ese presupuesto que es asignado y que es aprobado es el presupuesto institucional de apertura. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el presupuesto institucional modificado, el famoso PIM? ¿Alguien sabe? Así es. Por ejemplo, son las modificaciones para que puedan entender métodos y los que no son economistas. Son las modificaciones que le hacemos al presupuesto cuando trasladamos de aquí a acá, simplemente. ¿Ok? Cuando me dan una donación a mitad de año, una transferencia, mejor dicho, hablando apropiado, una transferencia. Una vez que hacemos un cambio, ya hablamos de PIM. En las entidades públicas, generalmente el PIM, o se habla del PIM desde enero. Porque normalmente aprueban el presupuesto e inmediatamente lo cambian. Es decir, casi todo el año hablamos de un PIM. Pero todas las veces es necesario que sepan a qué nos referimos con PIM. Ahora, cuando esté en el recuadro verde, es importantísimo. Si no se conoce el presupuesto, imposible programar. Los puentes de financiamiento son los que estuvimos hablando, pero quiero ir a una diapositiva. Ahora, ¿verdad? Me imagino que han hecho referencia a ello la semana pasada. Y si no es así, bueno, empezaremos con ello. Ahorita vamos a volver a lo que es presupuesto y lo vamos a relacionar. Otro sistema que regula la ley orgánica del Poder Ejecutivo es el sistema de abastecimiento. El sistema de abastecimiento o la contratación pública en el Perú consta de tres etapas o tres fases. Ese cuadro que está ahí lo tienen que saber. Es básico para las próximas clases. La contratación pública en el Perú consta de tres fases. La primera, programación y o actos preparatorios. La segunda, proceso de selección. Y la tercera etapa, ejecución contractual y liquidación. Más conocida como ejecución contractual. La primera fase, denominada actos preparatorios, son actuaciones internas de una entidad. Ojo, vean el nombre. Programación. Programación está relacionada con lo que le dije al inicio de la exposición. Cuando hablamos de contrataciones, en general, es necesario que tengamos dos términos claros. Necesidad y programación. Entonces, ahora lo que vamos a ver es justamente ese término. Programación. Programación. Dentro de la programación, tenemos todo lo que les mencioné hace un momento. PSEM, FEI, POI, PIA, PIN, PAC. Pero vamos a tratar inmediatamente. Para entender la clase de hoy, o entender la programación en general, tenemos que hacer referencia a la programación estatal actualmente. Si yo quiero, por ejemplo, comprar patrulleros. Supongamos que quiero comprar patrulleros. ¿De dónde creen que sale ese requerimiento? ¿A alguien se le ocurre comprar patrulleros de la nada? ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber una necesidad. Muy bien. ¿Y la necesidad en función a qué le evalúo? ¿Mi presupuesto? Ya, está bien. ¿Un tipo de evaluación? ¿Qué es la evaluación económica que uno hace? Necesidad y programación. En el ámbito público, se supone, son muy pocas las necesidades que van a surgir en el año. Las demás necesidades que deben estar en nuestro plan anual, son necesidades que deben estar programadas. ¿Y programadas en función a qué? A los fines de la actividad. Muy bien. A los fines de la actividad. A los planes que hay en el Perú. ¿Ustedes han podido hablar, por ejemplo, del plan Bicentenario? Algunos miran así por ahí, me escuchan una noticia pero cambié de canal. ¿Por qué? Porque de repente alguno, en algún momento dice, plan Bicentenario, ¿qué será? Para donde se quedaron escuchando la noticia. ¿Para qué tenemos un plan Bicentenario? ¿O qué implica un plan Bicentenario? ¿Por qué es necesario que haya un plan Bicentenario? Ya, ¿por qué el nombre? Bicentenario. ¿Qué es Bicentenario? ¿Centenario? ¿De qué viene? ¿De qué palabra? ¿Qué número? Cien. Cien. Bicentenario. ¿Dos? Veses cien. O sea, doscientos. 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 Doscientos años. ¿Cuándo el Perú cumple doscientos años de independencia? Dos miloitos. Dos miloitos. Dos miloitos. ¿Entonces ya lo relacionaron? Sí. Plan Bicentenario. ¿A dónde quiere llegar en Perú? A sus doscientos años. Eso es lo que está establecido en el Plan Bicentenario. El Plan Bicentenario está a esta altura. Todo lo demás está por debajo del Plan Bicentenario. El Plan Bicentenario va de la mano con el Acuerdo Nacional. ¿Qué es Acuerdo Nacional? ¿Qué es Acuerdo Nacional? ¿Alguien me dirá? ¿Alguna vez lo escuché ahí? Conjunto de Políticas. Conjunto de Políticas, Acuerdos, para acá la redundancia. ¿Quién está a firmar el Acuerdo Nacional? ¿Quiénes han firmado el Acuerdo Nacional? Muy bien, los principales partidos políticos Eso fue un hito en el Perú Que los partidos políticos se pongan de acuerdo Es que es lo que se va a impujar ¿Por qué es necesario mencionarles ellos? Porque realmente están por ahí pensando Este profesor ha venido a hablarnos de política Y no nos está hablando de lo que es el sistema de abastecimiento Para que me entiendan que el sistema de abastecimiento Es necesario que se maquice Porque ahora vamos a pasar al siguiente tema Plan Estratégico Sectorial Multianual El famoso PSEM ¿De dónde viene el PSEM? La administración pública está dividida por sectores ¿Ok? Sector, transportes, ¿a cargo de quién? Sector vivienda, ¿a cargo de quién? Sector energía y minas, bueno Y así, sector cultura y así Y siempre vamos a un ministerio Porque los ministerios son los que rigen los sectores Para que ese sector pueda funcionar O pueda operar Es necesario que tenga un plan establecido Ese plan por sector se denomina plan estratégico El nombre es sectorial ¿Fácil? Fácil ¿Sencillo? ¿Sencillo de entender? Cierto Muy bien, ¿qué es? Es el instrumento de gestión Es el que se encuentra plasmada Las estrategias y directrices De un determinado sector Aprobado por el titular de cada sector El ministro Y la duración es entre Aproximadamente 5 años Ustedes ingresen al portal de transparencia De cualquier ministerio Todos Tienen Bueno, salvo uno por ahí No lo voy a decir igual Pero todos tienen Su plan estratégico Sectorial ¿Por qué es necesario que revisen ello? Primero para que saquen el Q A los profesores que vienen Preguntándoles sobre estos temas ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva Vamos a hablar De otro plan estratégico El famoso PEI El plan estratégico Institucional ¿Ok? Quédense con esa definición Instrumento de gestión En el que se encuentra plasmada La estrategia y directrices De un determinado sector Vamos a esa diapositiva Plan estratégico institucional A diferencia del PSEM El PEI se encuentra enfocado A las estrategias y directrices Establecidas para una determinada Entidad pública ¿Cuál es la diferencia entre PSEM Y PEI? PSEM hablamos de sector PEI hablamos de entidad pública En particular Las entidades que conforman Un determinado sector Por ejemplo El ex ministerio de la mujer ¿Por qué estaba compuesto? El sector es mujer ¿Pero cuántas entidades Habían en ese sector? Vale Por ejemplo PRONA Muy bien El mismo ministerio FONCODES En la vida Programa nacional Con la violencia Y así Todas esas entidades Conforman un sector ¿Quién hace el PSEM Del sector? El ministerio Pero tenemos ESEM Que es un plan Macro Para todas las entidades Para todo el sector Luego de ello Cada entidad Tiene que hacer Su plan estratégico Su PEI ¿Suena bonito? Suena bonito ¿Cómo hago Que esto Se plasme En la realidad? Con esto Plan operativo Institucional ¿Qué es el plan Operativo Institucional? Son las directrices Y acciones Que deben seguir Los colaboradores De una institución Ojo Ya estamos bajando más Estamos ya Llevándolo al llano Los colaboradores De una institución A fin de lograr Los objetivos Establecidos En los PEI Y PSEM Se debe efectuar Distinción Por áreas Direcciones Jefaturas Etcétera Duración De un año ¿Ok? ¿Qué tenemos Hasta ahora? Plan bicentenario Plan estratégico Sectorial Mundianual Plan estratégico Institucional Y plan operativo De mis cuentas Ya nos está hablando Ya nos está reando Ya nos está hablando De varios planes Pero no entiendo El tema Yo entendía Solo hasta Las siglas Pero no sé Qué más O sea ¿De qué estamos hablando? Yo les quiero Poner un ejemplo Para que puedan entender El tema Voy a tratar de ser Lo más didáctico Posible Para entender Este tema Plan bicentenario El plan bicentenario Dentro del plan bicentenario Se establece Que para el 2021 Vamos a reducir La inseguridad En el país Eso es lo que diría O lo que dice El plan bicentenario Vamos a reducir La inseguridad En el país La inseguridad Por factores externos O internos No se dice Porque si son factores Internos ¿A quién le corresponde? ¿Qué ministerio? Interior Y si son externos No me digan Relaciones interiores Defensa Entonces tendríamos Que determinar A cuál le corresponde Supongamos que es Seguridad Interior ¿Qué sector Será? Interior Entonces ¿Quién va a ser Ese plan estratégico Sectorial mundial? El ministerio Del interior Ese plan estratégico Va a establecer Que Vamos a reducir El índice de inseguridad Para lo cual Se van a tener Que relacionar Las entidades De ese sector Pero Cada entidad Tiene que saber Qué va a hacer Por ende Cada entidad Va a establecer Su plan estratégico Institucional Para que cada una De ellas Sepa Qué directrices Tiene que salir De manera Independiente Muy bien Pero igual Suena bonito A mí me pueden decir Ya Perfecto Vamos a reducir La inseguridad En el país Ya ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo va a reducir La inseguridad? ¿Cómo se les ocurre A ustedes Que podría reducirse De ello? Ya Mediante participación De instituciones Ahí está Tu plan estratégico Sectorial Ya Ahí está Pero bajo más Ya estamos En plan estratégico Institucional Pero ¿Qué acciones Tiene que tomar Cada entidad? Por ejemplo Se me ocurre No necesariamente Puede ser así Yo voy a reducir Ello Aumentando el número De policías De repente Ya Voy a reducir Ello Creando más comisarías En distritos Que no lo tienen Voy a reducir Ello Dotando de mayor Herramienta A los policías Ya Eso O helicópteros Muy bien Eso A eso le denominamos Acciones concretas Esas acciones concretas ¿Qué son? La operatividad En otras palabras Mi plano operativo Ya Voy más allá Para hacer comisarías ¿Qué es necesario? O para tener más comisarías ¿Qué necesito hacer? Construirla Construirla Pero para construirla Necesito Presupuesto Si incremento El número De policías De repente Para el examen De admisión De policías De cada año El total de vacantes Son 100 Ahora digo Van a ser 200 Van a haber más policías ¿Qué implica? Más pagos No solo por su remuneración Sino Uniformes Dijimos que le íbamos a un mayor equipamiento Armas Camionetas Etcétera Esas compras ¿Dónde van a estar consignadas? En el plan anual de contrataciones En el plan anual de contrataciones Usted me iba a hacer una consulta Hemos visto que En el plan sectorial En el plan operativo institucional Así es En el plan operativo institucional ¿Por qué es la diferencia? Ok Lo que sucede Es que las acciones Como ven En el plan operativo institucional No necesariamente Van a ser O van a poder ser realizadas Perdón Tienen que ser acciones rápidas Y tienen que ser realizadas En un determinado periodo Por ejemplo Yo voy a tener un plan Volvemos a la palabra Para programar Acciones Hasta un determinado periodo En el Perú Se estila Que los planes Estratégicos Sean Por 5 o 4 años Aproximadamente Pero Recuerden Que partimos De uno mayor Desde el plan bicentenario Lo tenemos hasta el 2021 El plan operativo Implica Que yo tengo que hacer Todas las acciones Necesarias Para cumplir Ese plan estratégico En el Perú Se establece Que sea por un año El plan operativo Podría ser Un plazo mayor Pero se estila Que el plan operativo Este plasmado En el plan anual De contrataciones Para su cumplimiento El plan anual El plan anual de contrataciones Como el nombre Se establece O lo establece Es anual Al igual Que el presupuesto Para poder cumplir Ese plan anual En el Perú Es un año En otros países Será dos Por ejemplo En Rusia El presupuesto Si no me equivoco Es por dos años Entonces Todo lo que está Ligado al presupuesto Lo podemos planificar Por un periodo De dos años Entonces Tanto el plan anual Como el presupuesto De la institución Es por un año A su vez Lo que se busca Con este punto Es decir Que se haya establecido Que sea un año Es darle mayor rapidez Y agilidad Al cumplimiento De esas acciones ¿Y por qué digo ello? Porque cuando termina El periodo Fiscal O un determinado Ya mejor Año fiscal Inmediatamente Van a haber Evaluaciones O controles De estos planes Como veremos En un momento Y voy a ir más adelante Con más detalle El plan anual De contrataciones Se evalúa Cada seis meses Obligatoriamente Cada seis meses ¿Y qué evalúa El plan anual? El cumplimiento Si se ha establecido Que una compra Se tiene que hacer En junio Se tuvo que hacer En junio Si se hizo en julio Ya hay un cumplimiento Igual sucede Con el plan operativo Si en el plan operativo Establecía Por ejemplo Que ustedes Iban a implementar Con computadoras Todas las sedes De su entidad A nivel nacional Se tuvo que haber implementado Se tuvo que haber implementado Como computadoras Esean Si no Hay un cumplimiento Es decir Todos estos índices Nos van a servir Para verificar El cumplimiento De estos planes Y a su vez Los planes macro Es decir El plan estratégico Institucional Y el famoso PC El plan estratégico Sectorial Entonces como vemos Todo Está relacionado Y por ello Hice hincapié A que Tenemos necesidades Si Tenemos necesidades Pero en el sector público Estas necesidades Tienen que ser Programadas Y programadas En base a que A todos estos planes Que hemos visto Entonces cuando en su institución Y cuando ustedes Les pongan un ejemplo En el cual Diga De repente En el plan De contrataciones Mejoramiento De la carretera Tal ¿De dónde creen Que salió Esa obra? Muy bien El POY ¿Y qué puede haber dicho El POY? Si ese mejoramiento Lo está haciendo Una municipalidad Por ejemplo ¿Qué puede haber dicho La municipalidad De ese lugar Para que se haga esa obra De mejoramiento De la carretera? Mejoramiento De repente De las vías De comunicación De ese distrito Con los aledaños Mejoramiento De los sistemas De comunicación Para Movimiento económico De repente De distrito Etcé Entonces Esas acciones Que parecen Gaseosas ¿No? De repente Se plantean Simplemente Como ideas Dentro de esos planes Estratégicos Los vamos a llevar A un tema De acción En el plan operativo En el plan operativo Y específicamente Lo que van a ver En este diplomado Es el plan anual De contrataciones Pero si no sabían Eso No iban a entender Lo que es plan anual De contrataciones Y de dónde viene Entonces Entramos A lo que es El plan anual Sí Dígame A propósito El plan anual De contrataciones Diferente Al FOE De una institución Determinada ¿Qué pasaría Si Trascendiera el año Esa necesidad ¿Cómo Se debería De su supuesto Anual Que es eso? Es decir No cumplimos Con una acción Establecida En el plan operativo No, me refiero A que Esa necesidad Tiene que ser Por dos o tres años Ya, por qué Tendría que ser Anual Que se contraten Pero si La entidad X Desea hacer Un contrato Por tres años No podría hacerlo Y es más El año Que se refiere De usted Ya, yo Cuando Hablamos de O hago referencia A un año Es decir Nosotros tenemos Acciones que llevar a cabo En un determinado periodo Pero no quiere decir Que se inicie Y se culmine En ese periodo Yo puedo iniciar Una acción En un determinado periodo Y culminarlo Al siguiente año O luego de dos años Eso se puede hacer Y eso puede ocurrir Pero en este caso ¿No? Lo que se va a evaluar Por ejemplo Es Si es que En el plan Operativo Se señalaba Que se iba a iniciar O se iban a hacer Todas las acciones Necesales Para iniciar Esa contratación De repente Y se valorase Que se hizo Realmente o no Porque de repente Se establece Que se va a hacer Esa acción Y nunca lo incluyeron En el plan anual ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer Esa contratación? No podrían No podrían Hacer que lo incluyan ¿No? Y habría que hacer Modificaciones Que vamos a ver De manera general Porque van a tener Una clase también En la cual van a hablar O van a dialogar Sobre Plan anual de contrataciones Partimos nuevamente De la programación Sí, bien ¿El plan anual De contrataciones Está contenido En el FOI O van para el No está contenido Es consecuencia De prácticamente Es decir Si en el plan operativo Se señala Que van a desarrollarse Ciertas actividades La contratación De los servicios O de los bienes Para cumplir Esas actividades Estará en el plan anual Pero no quiere decir Que uno esté Dentro de otro Se complementa En la introducción Plan anual De contrataciones La palabra Que tenemos ahí Es nuevamente Programación Porque está relacionado A los planes Inicialmente Comentados Vemos Verificación Y recopilización De las necesidades De las áreas usuales ¿Cómo yo hago Un plan anual? Muy bien Muy bien ¿También? 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 Muy bien Les dije Al inicio de la clase Que hay dos tipos Bueno hay varios tipos Pero los principales también Dos tipos de necesidades Una necesidad que puede surgir En el momento Y necesidades que yo puedo Tener programadas Que son las principales Para el sector público Las programadas ¿Ok? Usted señala algo muy importante Consolidar La consolidación Debe primar En el plan anual De contrataciones Recuerden Que cuando hablamos De plan operativo Indicamos que es La división De acciones Que se tienen que realizar Por ninguna entidad En función a qué? A áreas A áreas Entonces de repente Hay acciones similares Que tienen que realizar O es necesario realizar Por varias áreas Esas necesidades similares Se van a Consolidar Lo normal Para no entrar al detalle Es que las entidades públicas Antes de junio Tengan el cuadro De necesidades Para el siguiente año Fiscal Eso es Lo normal O como dirían Eso es Lo que debería ser Pero ustedes van a poder apreciar Que hay muchas entidades Que en diciembre Están haciendo Recién En su cuadro De necesidades Y les digo Que eso ya Prácticamente No tiene incidencia Para el siguiente año ¿Y por qué? Y ahí vamos a empezar Con la primera relación Con el sistema de presupuesto Les dije que les iba a contar Todo esto Como si fuese un cuento Así que empecemos Las áreas Tienen que cumplir Un plan operativo Muy bien Así que tienen que Plantear sus necesidades El área Encargada De consolidar Todo ello En la administración Pública Se denomina Logística O abastecimiento En la ley De contrataciones Se le denomina Órgano Encargado De las contrataciones Denominado OIC Logística O abastecimiento Tiene la obligación De consolidar Las necesidades De todas las áreas Esa consolidación Aproximadamente Debe estar ya realizada En mayo En mayo Para el siguiente año Entonces se supone Que en estos momentos Ya todas las entidades Deben tener Su poder O necesidades Ya hay Se supone Muy bien Pero ¿Por qué Supóndate ello? Porque va a tener Consolidado Logística Las necesidades De todas las áreas ¿Para qué? ¿Por qué es necesario ello? Muy bien Para el presupuesto Porque en junio Julio De cada año Las entidades Remiten ese consolidado Con valores Estimados Al MEF Y le indican Al MEF Esto es lo que yo voy a necesitar El próximo año Y por favor Necesito una previsión Sobre estas necesidades Claro está Que eso dice La norma ¿Por qué digo ello? Porque se supone Que es el cuadro De necesidades Ajustado a la realidad De la entidad Lo normal Es que todas las entidades Pidan un poquito más ¿Cierto? Pidan un 10 o 20% más Porque siempre el mes Te corta Si tú fuiste muy sincero Bueno, te van a dar Menos de los 10 Lo normal Es que pidan un poco más No quiere decir Que yo esté recomendando Que pidan más Les estoy contando La realidad Muy bien El MEF Va a evaluar Esa situación Y el MEF Dependiendo de las coordinaciones En este mes Estamos a tiempo En este mes El próximo Está definiendo Cuanto presupuesto Le va a dar A una entidad Al siguiente año ¿Es cierto? Ya estaríamos viendo El presupuesto En 2003 Cuando determina Que presupuesto Le va a entregar A cada entidad La entidad Tiene que aprobar Su presupuesto Volvemos a la Diapositiva inicial Presupuesto institucional La apertura El MEF Determina Que presupuesto Le va a tocar A cada entidad Y la entidad Tiene hasta El 31 de diciembre Para aprobar Ese presupuesto Ahora la pregunta es Profesor Si usted me dice Que el MEF Le está asignando Un determinado Monto ¿Qué es lo que Tiene que aprobar La entidad? Si el MEF Ya le dijo ¿Cuánto va a ser? O va a haber Una modificación De montos Lo que aprueba La entidad Es como va A distribuir Ese dinero Dentro de esa institución Es decir El MEF Lo que hace es Te doy un paquete Completo Pero tú Hasta el 31 de diciembre De este año Tienes que aprobar Tu presupuesto Indicando Hacia donde vas A destinar O cómo vas A utilizar Ese dinero Ese Es el presupuesto Institucional De apertura Pero será El presupuesto Institucional De apertura Del 2003 Muy bien Volvemos Al ejemplo anterior Con las entidades Que tienen Su cuadro De necesidades Que lo formulan Recién en octubre En octubre Ya le dijeron Cuánto dinero Le van a dar Para el próximo año Ese cuadro De necesidades ¿Para qué va a servir? ¿Servirá de algo? Veamos De qué va a servir Si es que sirve Verificación Dijimos Que las necesidades De las áreas usuales Se van a Juntar Se van a consolidar ¿Qué más Necesitamos ver Para establecer El plan anual De contrataciones O cuadros necesarios Inicialmente? La verificación De los servicios Y suministros Permanentes Por ejemplo Servicio de seguridad De vigilancia Es un servicio Es un servicio Permanente De limpieza Servicio permanente De repente No tiene una sede La entidad Y tiene que alquilar Es un servicio Permanente Es un alquiler Permanente Consumos de Consumos básicos También Luz Agua Tercer punto Verificación Del stock Claro No es cuestión De comprar Es cuestión De ver ¿Qué es lo que Me falta Realmente? ¿Dónde es importante Este tema Del stock? Es importante Todas las entidades Pero hay Unas en particular En las cuales Es necesario Que se haga Esta verificación Del stock Las de salud ¿Por qué? Muy bien Por el vencimiento De las medicinas Por eso Es necesario Que se verifique El stock En esos casos Ya sucedía En la cual Valga El neologismo Se sobre estoquea ¿No? Y finalmente Tenemos medicinas Manorales Verificación Verificación De stock Es más Verificación Del plano Operativo Institucional Y eso no es Necesario Que se lo digan Eso sería Reiterativo Y ya lo acabamos De mencionar En su momento Sumamos Todo ello Y tenemos Un cuadro De necesidades Cuadro Cuadro de necesidades Es decir El cuadro de necesidades Es el resultado De todos los puntos anteriores De la consolidación De todo Lo anterior Muy bien Ya dijimos Que está Cargo de logística Y los montos Estimados en el PAC Deben estar comprendidos En el presupuesto Institucional Aprobado Es lo que dije Este punto De la elaboración Del PAC Es sumamente importante Sí Con respecto A los presupuestos Aprobados Ajá Se ha señalado Que Las unidades Deben tener Un presupuesto Aprobado En el primer diciembre Porque es En el Ministerio de Economía En finanzas A través de la Dirección General De Presupuestos Públicos Muy bien Establece Y aprueba Los presupuestos Así es Pero no estamos Olvidando Un detalle Me parece Que finalmente Es El Congreso Que aprueba El presupuesto General de la República Que representa El Poder Ejecutivo ¿A qué bien? A que si La entidad X Pide un presupuesto De 50 Y el MED Finalmente Le da 45 Resulta Que el Parlamento Le puede dar 40 Entonces Muchas veces Ese plazo ¿No? Que nosotros sabemos Que el Parlamento Tiene Hasta cierta fecha Para aprobar El presupuesto Que le remite El Poder Ejecutivo Y si no lo aprueba Automáticamente Se va por aprobado El que presentó El Poder Ejecutivo Entonces ¿Cómo funcionaría La Dirección General La Dirección General Del Presupuesto Es que va a determinar Cuándo le corresponde A cada entidad? Hay una aprobación Del Legislativo Respecto ¿Qué bien dice? Respecto al presupuesto La relación De ello Con lo que establecemos Como Plan Anual De Contrataciones Y directamente Bueno Con la relación Con presupuesto Y Plan Anual De Contrataciones Es que Nosotros Tenemos Necesidades Consolidadas Pero no aprobadas ¿Por qué menciono Esto Respecto a lo que usted Me pre-consulta? Porque si bien Hablamos ¿No? De una consolidación De información Respecto a lo que Yo necesito Como entidad No quiere decir Que finalmente Que yo vaya a ser Lo que yo vaya a comprar Entonces En el tema De presupuesto Nosotros No vamos A tener Un consolidado Final Hasta Que yo tenga Ese presupuesto Que usted menciona Como aprobado Hasta ahí Creo que está El tema Ahora Con respecto Al tema De los FLAF Toda Entidad Pública Tiene Si o si Hasta el Último Día De cada año Para aprobar Ese presupuesto Yo les mencioné Que aproximadamente En septiembre O octubre Se está Remitiendo ¿No? Y el presupuesto Asignado Por cada Entidad ¿Correcto? Muy bien Esa propuesta Es la que Es emitida Por el Ministerio Economía De economía Y finanzas Lo cual Finalmente Será evaluado Por el Congreso Para la aprobación Del presupuesto Del siguiente año Ahora Esa evaluación Que se va a Realizar No implica Que el Congreso Se vaya a demorar Más allá De diciembre Porque nunca Es así El tema Aquí es Que ello Se puede demorar En esa aprobación Pero lo que va a Implicar Y como bien Usted señala Es que ese Presupuesto Puede ser Inclusive Reducido Y puede ser Modificado ¿Cuál es La primera Consecuencia De ello? La no ejecución De lo planteado Muy bien Una cooperativa Muy bien Lo que genera Es que yo No pueda comprar O satisfacer Todas las necesidades En su conjunto Y ahí está Planteado Lo de la diapositiva Para esta elaboración Del plan anual Tenemos dos puntos Importantes Dice En la programación Y formulación Presupuestal Resultado Proyecto De paga ¿Qué quiere decir De ello? Que si bien Nosotros Vamos a consolidar Todas nuestras Necesidades Para poder Llevar a cabo El cumplimiento Del plan operativo Del plan estratégico Etcétera Etcétera Todo ello Va a depender Del dinero Que tenga Así de simple Si es que La aprobación Del presupuesto Para mi institución Es menor A lo que yo había Planificado En mi cuadro Necesidades ¿Qué es lo que Tengo que hacer Inmediatamente? Hacer una reducción De lo que iba a comprar O Algunas compras O contrataciones No las voy a realizar Excluirlas De mi cuadro De necesidades No hablamos todavía Exclusión Bajo la ley De contrataciones Todavía De mi cuadro De necesidades ¿Por qué? Porque hasta ese momento No tenemos plan anual De contrataciones ¿Cuál es el segundo momento De ello? Esa es la diapositiva Aprobado el presupuesto Institucional Ya dijimos Que el presupuesto Institucional Inicial Es el PIA Dice que El OEC Logística Revisará Evaluará Y actualizará El proyecto de PAC De acuerdo a los montos Del presupuesto Institucional Eso quiere decir Que si yo había Decido Contrataciones Por 50 millones Y solo me dan 30 millones Todo será Sobre 30 Ahora El plan anual De contrataciones No tiene Por ejemplo O no contiene Las contrataciones De los CAS Entonces Si a mi me dan 30 millones No quiere decir Que esos 30 millones Van a estar en el plan anual Sino que tendré De repente Mi plan anual Solo tendrá 10 millones O 15 millones Por todos los gastos Que tendrá que realizar La determinada entidad Y aquellas contrataciones Que no están Dentro de la ley De contrataciones Consultorías Por ejemplo Que son menores A 3 subites Porque las consultorías Mayores a 3 subites Tendrán que consignarse Y bajo la ley Ok Para relacionarlo Con el ciclo Presupuestario Este es el resumen De lo que les comenté Hace un momento Este es un ejemplo Como lo de este año El siguiente año Y el próximo Hablamos ¿No? De una programación Y formulación ¿No? Que es el Consolidado De las necesidades De una determinada entidad Para el siguiente año Entonces tenemos Dentro del ciclo presupuestal La programación Y formulación Del presupuesto ¿Ok? Ese proyecto De presupuesto Que lo va a hacer Obviamente La oficina De presupuesto De mi entidad Está basado En el cuadro De necesidades Es decir Presupuesto No va a poder Determinar Cuál será El presupuesto Para el siguiente año Si es que yo No le alcanzo Un cuadro De necesidades Pero yo conozco Casos En que algunas entidades Presupuesto Determina Cuánto le va a pedir Para el siguiente año Sin cuadro de necesidades Lo cual está mal Porque no obedece A ningún plan operativo Peor aún Yo he visto Y es el caso De la vía real Y de este año Que hay un presupuesto Que tiene plan operativo Pero no tiene plan estratégico ¿De dónde sacó Esas acciones? ¿Cómo hace Esas acciones? ¿En base a qué Determina acciones? Para los que son curiosos Hay este planteamiento Lo buscarán En internet Muy bien Entonces Esa es la ejecución La ejecución Está referida A la ejecución De ese presupuesto Mencionado Hace un momento Será con el plan anual O será con los otros Mecanismos establecidos Para justamente La ejecución No necesariamente Bajo la ley De contrataciones Como les mencioné Porque hay contrataciones Que están fuera de ella Los servicios básicos Por ejemplo Que nos mencionó La señorita De ese momento Las contrataciones Que les dije también Están fuera de la ley De contrataciones Ahí tenemos La primera relación Con la primera diapositiva Con la diapositiva anterior La primera relación Que hay Entre el presupuesto Y Sistema de abastecimiento En la programación Es decir Tenemos Una relación Primero con el plan anual De contrataciones Porque si no tenemos Cuadros de necesidades No sabemos Cuanto dinero Gastaremos El siguiente año Y si no sabemos Cuanto Tenemos que gastar O ejecutar El siguiente año Yo no puedo Pudir dinero Si yo no sé Cuanto Estimo Que voy a gastar Yo no puedo Hacer ningún pedido En todo caso No debería Hacer un pedido Porque sería Algo No acorde A la realidad Como les mencioné La aprobación Del presupuesto Institucional Como plazo máximo Las entidades Tienen hasta el último Día de abril De cada año Cuando creen Que lo hacen Las entidades Como buen peruano El último día Es difícil Encontrar Entidades Hay por ahí Hay por ahí Pero la mayoría De entidades Lo aprueba El último día Y la resolución Todavía sale Con fechas O con horas O con horas O con horas El último Ok De acuerdo a la ley De contrataciones Ahora volvamos A la ley De contrataciones La ley De contrataciones Establece Que el plan Ganón De contrataciones Será aprobado 15 días Después De aprobado El presupuesto De la institución Para la mayoría De diciembre Desde ahí Se contarán Los 15 días Ábiles Luego de aprobado Se tiene que registrar En el SEAS La siguiente semana Les van a hablar A ustedes Les van a dictar Un curso Sobre las herramientas Que tiene La contratación Pública En el Perú Que se registra De acuerdo a te Mario Registro Nacional De Proveedores Catálogo de Bienes Y SEAS Sistema Electrónico De Contrataciones Del Estado ¿Por qué les menciono ello? Porque eso está ligado A lo que Vemos en el cuadro Una vez Aprobado El plan anual De contrataciones La institución Tiene 5 días Para registrarlo En el SEAS Ahora Las signas son SEAS ¿No? Yo les he dicho Que es Sistema Electrónico De Contrataciones Del Estado Porque hay una A Así es Muy bien Antes se denominaba Adquisiciones Y Contrataciones Pero Analizando Analizando Los términos Términos Y definiciones Contratación Ya englobaba La adquisición Por eso Es que se eliminó La palabra Adquisición De toda la ley Un pequeño Paréntesis Vamos a otro punto El expediente De contratación Dentro de la ley De contrataciones Se establece Que Bajando Desglosando El PC Llegamos al PI Del PI Llegamos al BOI Plan operativo Y del POI Llegamos al PAC Plan anual de contratación Y del PAC ¿Dónde vamos? Del PAC Tenemos ya que Desdoblar Cada contratación Consignada Y cada contratación Consignada En el plan anual De contrataciones Va a encontrarse En su conjunto Con todos los documentos En un expediente Ese expediente Es denominado Expediente De contratación El expediente De contratación Según la definición Es el conjunto De documentos En el que Aparecen Todas las actuaciones Referidas A una determinada Contratación Desde la decisión De adquirir O contratar Hasta la culminación Del contrato Bueno De acuerdo El decreto legislativo 17 El expediente De contratación Se elabora En la fase De actos preparatorios Y se cierra En la culminación Del contrato En líneas generales Siempre se dice Que el expediente De contratación Es la hoja de vida De una contratación Desde que nace Hasta que muere Desde que nace Con el requerimiento Hasta que muere Con dos requisitos La culminación De contrato Implica dos requisitos La conformidad Y el pago O dos requisitos Para que vuelven El expediente La mayoría De entidades Con la ley anterior Lo que hacía era Convocaba el proceso Consignaba los documentos Desde que llevó O que firmó El comité especial Subcribía contrato Y ya no volvía A abrir ese expediente Lo cual estaba mal Y ya he visto Varias sanciones Por eso ¿Por qué? Porque el expediente De contratación Inclusive Tiene que contener Toda la actuación Durante la ejecución Del contrato Adicionales Complementarios Pagos mensuales ¿No? Las adendas De modificaciones De repente Que no modifiquen El objeto De la contratación Etcétera Las copias Las copias De la garantía De repente ¿No? No se les ocurra Poner garantías Originales ¿No? En el expediente Las garantías Originales Tienen que ser Custodiadas ¿Por quién? Muy bien Por tesorería Y no se les ocurra Perforar Ninguna garantía Una vez Mi practicante Perforó Una garantía Todavía La sigue pagando Así que Que no Cometes error Es el comodato Anecdóxico ¿Por qué hablo De expediente De contratación? Porque en realidad Bueno, ustedes Van a desarrollar Pues todo el diplomado De contrataciones Y no sería necesario Pues que yo hable De toda la contratación Pública Yo estoy tocando Solo los temas En los cuales Se va a ver ligada O ligado El sistema De presupuesto Y más adelante Vamos a ver El sistema nacional De inversión pública Muy bien Expediente de contratación Para que el expediente De contratación Sea aprobado Ojo No es el único contenido Sino que son los requisitos Para su aprobación Deben ser Lo que está señalando En la diapositiva Características técnicas Y cantidad Bueno, es el requerimiento Que hace el área Si el plan operativo Volvemos al ejemplo Inicial Si el plan operativo Establecía que Se iba a implementar De repente Mayores comisarías ¿Qué teníamos que hacer? Obras ¿No es cierto? Obras para la construcción De esta comisaría Esa obra Para bajarla Allá Era necesario Que se indique Cómo se iba a realizar Qué tipo de base Las dimensiones En qué terreno Altura De un piso Dos pisos Tres pisos Cuántas celdas Iba a tener ¿Cuántas celdas A esas determinaciones De esas características En el caso de obras Van a estar contenidas En un expediente Denominado Expediente técnico O Diferenciar Expediente de contratación Con expediente técnico El expediente técnico Es aquel expediente Que contiene Todas las características De una obra Por ejemplo Si quiero construir Un hospital Tendrá Aparte de los planos Los estudios El estudio De impacto ambiental De repente El estudio De suelo En el caso de bienes Se denomina Esas características Especificaciones técnicas Y en el caso de servicios Términos de referencia Bueno En líneas generales Esos son los requerimientos Que tiene que presentar Cada área Para el cumplimiento De las ganas De contrataciones Y por ende El plan operativo El plan estratégico Y etc Cuando a mí me remiten Un requerimiento O cuando yo ya sé Cuál es la necesidad Lo primero que tengo que hacer Es Saber si cuento Con el dinero Correspondiente A pesar de que Puede estar programado Dentro del presupuesto De la institución Yo tengo que hacer Ese pedido De manera formal Nuevamente A presupuesto Y yo le solicito Que me indique Si existe Disponibilidad presupuestal La consecuencia De ello Es que el presupuesto Me va a Dar O va a emitir Un documento Denominado Certificación presupuestal ¿Para qué me sirve Este documento? Este documento Me asegura Que en el periodo En el cual O en el año Donde yo voy a Llevar a cabo Esa contratación Yo voy a tener Reservado ese dinero Para el pago Correspondiente Ahora la pregunta Ahora la pregunta es ¿Y qué pasa? Como lo dijo el señor Hace un momento Si la contratación Va más allá De un año Mira Pero por qué ¿Por qué se pregunta? ¿Por qué se pregunten? Previsión Previsión presupuestal Está dos diapositivas Más adelante Muy bien Va a haber una previsión En este tema De la disponibilidad presupuestal Este es el procedimiento Este es el procedimiento que ¿Cómo se siguen las contrataciones? Hay una necesidad Que se remite Remite al requerimiento A logística Logística Es el estudio de mercado Determina características ¿No? Si es que es necesario Juntar Y Se pide El presupuesto Luego ¿Por qué es necesario Que ustedes Estoy partiendo De lo general Que es el expediente técnico Y dentro del expediente técnico Necesitamos un requerimiento El inicial Pero cuando yo ya sé Cuál es mi necesidad Y sus características Yo lo que necesito es Saber cuánto me va a costar ello Entonces en este punto Es necesario Que veamos El estudio de mercado El estudio de mercado ¿No? En la contratación pública Implica ¿No? Que Yo pueda obtener Certos datos necesarios Para poder Determinar Por ejemplo El valor referencial Pluralidad de marcas Y proveedores Distribución de la buena prueba Factor de evaluación Pertinencia A justos Sencillo El valor referencial Es el monto Que yo Estimo que Se debe pagar Por un determinado Bien Por un determinado servicio O por una determinada obra Así lo voy a resumir Pluralidad de marcas Y proveedores Con el estudio de mercado Me voy a dar cuenta Si es que es necesario Hacer un proceso de selección Porque si yo me doy cuenta Que en el mercado Solo hay un proveedor Que cumple con lo que yo quiero ¿Para qué voy a hacer Proceso de selección Si ya sé que va a ganar? De repente Tendría que hacer Una exoneración Siguiente Distribución de la buena prueba De repente Me doy cuenta Que en el mercado Hay alguien que No hay un proveedor Que pueda satisfacer Con mi necesidad Ejemplo Este Servicio de transporte De Dinero ¿Han visto Estos carros Hermes Hermes ¿Qué más? Procedor ¿Qué más? Ya son los únicos Por eso no pueden decir más Son los únicos Ya ¿Qué entidad pública Necesita esos servicios? Muy bien Banco de la Nación Por ejemplo Banco de la Nación El Banco de la Nación Hasta hace un tiempo Me imagino que continúa así Venía más agencias Inclusive que el Banco Continental Porque uno de los fines Del Banco de la Nación Es llegar A los lugares Donde no hay oferta bancaria En el Perú Pero eso ¿Qué implica? Que haya más lugares Donde se tenga que recoger Se tenga que recoger dinero Y por ende De repente Una de las empresas Que ustedes han mencionado ProSegur No va a llegar a todas las sedes De repente Si llega Hermes Y en algunos casos Si llegarán los dos En esos casos Cuando toda la necesidad No puede No la puede satisfacer Un solo proveedor Cabe la posibilidad Que se haga de repente Una distribución del laboral Distribución del laboral Lo que está en la diapositiva Cuarto punto Factores de evaluación De repente El estudio de mercado Me sirve para establecer Factores de evaluación Un ejemplo Garantías Hay un proveedor Que me dice Yo te doy garantía Por este bien Por 5 años Otro me dice 3 años Y otro me dice 1 año Entonces yo pongo Como obligatorio 1 año Y a lo demás Y a lo demás Le doy puntaje Para eso Me sirve el estudio de mercado Y siguiente punto La pertinencia Ajusta las especificaciones técnicas De repente De repente yo como entidad Miotic De repente es un señor Que se quedó desfasado Y me hace un requerimiento Para comprar Pentium 1 Yo voy al mercado Y pido Pentium 1 ¿Qué me va a decir el mercado? Que ya no existe Pentium 1 Ni Pentium 2 Si Pentium 3 Y es dinosaurio Pentium 2 Y Pentium 1 Descartado Para eso me va a servir Para ajustar las características De lo que necesito comprar Ahora elementos a considerar En líneas generales Eso está establecido En la ley de contratación La ley de contratación Se establece que Para yo poder determinar Mi valor referencial Necesito dos fuentes Como mínimo Dos fuentes ¿Ok? Dos fuentes Pueden ser cotizaciones Pueden ser estructura de costos Presupuestos Etcétera Pero yo estableceré ello ¿Por qué estoy tocando El tema de estudio El estudio de mercado En estos momentos En relación con presupuesto ¿Por qué? Muy bien El estudio de mercado Como podrán ver En la finalidad En el primer punto El estudio de mercado Me va a servir Principalmente No solamente Pero sí principalmente Normalmente para determinar El valor referencial ¿Qué hago yo Con el valor referencial? Si yo quiero comprarme Una laptop ¿Qué hago? Me voy a Ripley Pregunto por una ¿Y la compro inmediatamente? No Ni loco ¿A dónde tengo que ir? Ah, otros dirán Wilson Ya Pero no te da garantía Entonces tendrás que ver Exactamente Qué es lo que necesitas Y hacer tu estudio de mercado Para determinar Cuánto te va a costar Tú dispones de mil dólares Tú dispones de mil dólares Te vas a HP Y le dicen todas De tres mil dólares Para arriba ¿Qué estableces ahí en ese momento? HP Descartado Te irás a otra casa ¿No? De equipos informáticos Y evaluarás De acuerdo al presupuesto Que tienes Pero es necesario saber Cuánto cuesta Aquí aplica Ello Con el estudio de mercado Yo determino mi valor referencial Con el valor referencial Yo puedo Ya saber Cuánto me va a costar Un determinado La contratación De un determinado Bien o servicio Pero sabiendo ello Yo puedo pedir El presupuesto necesario Cuando pido Presupuesto necesario Estamos hablando De La certificación Presupuestal Es decir La certificación No es otra cosa Que cuando la oficina De presupuesto Me dice Bueno tú me dices Que esto te va a costar Cien mil Yo te digo Con este documento De que si hay cien mil Para que puedas gastar En líneas generales Esa es la certificación Presupuesto Cuando Va más allá De un año O de un ejercicio fiscal Me darán Certificación Por el monto Que corresponde A este año Y me darán una previsión Para el siguiente ¿Qué implica Esa previsión Para el siguiente? Que en el presupuesto Del siguiente año Ya no tienen que contar Con un determinado porcentaje Porque va a servir Para pagar Esa obligación Que contraje Este año Por eso les dije El presupuesto Si a mí me asignan Cuarenta millones No quiere decir Que esos cuarenta millones Van a estar en el plan anual En el plan anual Irán diez de repente Únicamente O cinco Porque lo demás Servirá Para pagar Otras obligaciones Como les dije El CAC Los servicios básicos Y el ejemplo Que les acabo de poner A su momento ¿Cierto? Entonces No todo presupuesto Es igual A plan anual Ahí podríamos tener Una conclusión No todo mi presupuesto Se va a ejecutar Con el plan anual El plan anual Siempre O Siempre Va a ser menor Al presupuesto Institucional Los montos Establecidos En el plan anual De contrataciones Siempre Van a ser No Menor Al presupuesto Del determinado año O las obligaciones Que se tengan que pagar En ese periodo Fiscal Ahora El contenido De la certificación Necesario Tres puntos Fuente de financiamiento Lo que dijimos Hace un momento De donde vienen Los recursos El monte De la certificación Que viene con el Barro referencial Y la cadena funcional Dentro de cada institución Para poder cumplir Con ciertas metas Perdón Con ciertas acciones Establecidas en el Plano operativo Se crean Metas Metas Y se carga Dinero A esa meta Y habrá que Afectar A esas metas Por ejemplo Les comento ahora El Ministerio El Ministerio de Transportes Y Comunicaciones El Ministerio de Transportes Y Comunicaciones Actualmente Está Realizando labores De expropiación De terrenos Para Poder llegar A entregar Por casi todos Los aeropuertos A nivel nacional Lo va a concesionar No sé si vieron Que hace una semana Se inauguró O se dio inicio A las obras De la Creación O construcción Del aeropuerto De Pisco No sé si lo vieron El aeropuerto De Pisco En 33 meses Se supone Que ya va a ser Un aeropuerto Internacional Solo 33 meses Ya se iniciaron Las obras Ahora Si yo quiero Destinar dinero Para realizar Algunas Obras O brindar Cierta seguridad Yo necesito Afectar O inyectar Llamémoslo Coloquialmente Inyectar dinero Para que se haga Un gasto Relacionado Al aeropuerto De Pisco Yo puedo tener Una meta De repente La meta 250 Denominada Mejoramiento Del aeropuerto De Pisco Y todas Aquellas Actividades Relacionadas Al mejoramiento Del aeropuerto De Pisco Jalarán O afectarán Dinero A esa meta De esa manera Se lleva Un mejor Control Y se mantiene Ordenado El gasto Que va a realizar Una determinada Entidad Bien Lo que tenemos Aquí Es un cuadro De referencia Que les va a servir Sobre los montos Establecidos Para el presente Año Perdón He puesto El 2011 Los montos Les voy a dar El link Para que lo puedan Ubicar Esa es la página De OSE Donde está Este cuadro Respecto a los montos Establecidos Para determinar Los procesos De elección Lo básico Es que por ejemplo No podemos hablar De una licitación Pública En el caso De servicios Como podrán ver Los espacios En blanco O no podemos hablar De un concurso público Para bienes y obras Es un término Que normalmente Se emplea La palabra Concurso para todo Sobre todo En los medios Periodísticos Así que es necesario Hablar con propiedad Para evitar Confusiones A veces Este cuadro Actualizado Se encuentra En la página Web Del OSE El link Específico Es Se hace En la parte izquierda Va a encontrar El link Se hace Hacen clic allí Y descargan Este cuadro Actualizado Antes de ingresar Al sistema Nacional De inversión Pública Hemos podido Ver Que Primero Tenemos programaciones En las entidades Públicas Todo es programación Todo obedece A metas Todo obedece A objetivos Previamente Aparecidos Y que tiene que ser cumplido Este cumplimiento Se va a plasmar En diversos documentos Cuando nos Referimos A la ley Y el reglamento De contratación En el estado Hablamos En primer lugar Del plan anual De contrataciones ¿Ok? ¿Cómo se relaciona El plan anual De contrataciones Con el presupuesto? Ya lo hemos indicado Tiene Una relación Directa En la formulación De ambos Porque el plan anual De contrataciones ¿De dónde parte? Del cuadro De necesidades El presupuesto Institucional ¿De dónde parte? También Del cuadro De necesidades Pero una parte Del presupuesto Entonces el presupuesto Teniendo en cuenta Ese cuadro De necesidades ¿No? La oficina De presupuesto Específicamente Hará la formulación O el pedido Del monto En función A su cuadra De necesidad Ahí está El primer vínculo Entre estos sistemas Cuando Llevamos a cabo O vamos a llevar a cabo Una contratación Específica El área El área De usuaria Hace un requerimiento Se hace un estudio De mercado ¿Quién hace el estudio De mercado? Logística Y obtiene Un determinado Monto Un valor Referencial Y ese valor Referencial Implica Es el dinero Que yo voy a tener Que afectar O ejecutar Para Llevar a cabo Una determinada Contratación Yo le pediré A la oficina Del presupuesto Que Me dé O me otorgue Una certificación Presupuestal Otro vínculo Entre el sistema Abastecimiento Y Presupuesto Finalmente Cuando acaba El proceso de selección Como he dicho Son tres fases ¿Cierto? Las tres fases De la Contratación Pública Es La primera La programación La segunda Dijimos ¿Cuál era? Proceso de selección Y la tercera Ejecución Contratual Muy bien Entonces lo que tenemos En este punto Es La programación Dentro de la programación Hemos visto El vínculo Que hay Entre presupuesto Y Abastecimiento Ese vínculo Lo vamos A volver A ver ¿Cuándo? Cuando ya podemos Realizar La ejecución De ese gasto ¿Y cuándo Se va a realizar ello? Cuando ya sepa Quien ganó Se lo otorga La buena pro Y Suscribo el contrato Es necesario Es necesario que se haga La ejecución De ese contrato Y para ello Previamente Antes de Desembolsar Ese dinero ¿Qué necesito? Les indique La conformidad Entonces Ahí tenemos Otro vínculo Respecto A ello Ahora El último punto De la clase De hoy Está referido Al sistema Nacional De inversión Pública Ah Ojo Un punto Adicional En el temario Ustedes Tienen Manejo Intersistémico Planificación Y presupuesto Inversión Pública Abastecimiento Y bienes Nacionales Lo que sí es necesario Tener claro acá Es que Si bien se relaciona Y han considerado ahí Abastecimiento Y bienes Nacionales Ello Está Obedece Principalmente Al que Operativamente En casi todas Las entidades Públicas Los relacionados A bienes Nacionales Está Consignado Dentro De la Misma Área De logístico Abastecimiento Pero hay algunas Entidades Que lo tienen De manera Dividida O separada Cuando hablamos Bienes Nacionales Normalmente Nos referimos A patrimonio El patrimonio De cada institución Entonces Normalmente El patrimonio Está ligado Dentro de Abastecimiento Pero el patrimonio Nos hemos Hemos visto al inicio ¿Cuáles son los sistemas? Dijimos Son 11 ¿No cierto? ¿O no? Si Son 11 sistemas Pero dijimos también Que había un sistema Adicional ¿Cuál es ese sistema Que dijimos Que era el adicional? Bienes Nacionales Ajá Entonces hay un sistema De bienes Nacionales Entonces Si le damos La importancia Correspondiente Debería haber Un área Específica ¿De qué? De bienes Nacionales O patrimonio Pero eso Dependerá También de la cantidad De bienes Que tenga Les veal ¿Cierto? Pero habría que darle La importancia De bienes Yo quería hacer Esa aclaración No ¿Por qué? Porque ese sistema Que si bien Se ha ligado Abastecimiento Lo han ligado Por un tema Operativo En casi todas Las entidades Públicas Pero no es Porque necesariamente Este dentro Del sistema Propiamente Abastecimiento Porque hay un sistema De bienes Nacionales De acuerdo a la ley Número 29.151 Ley 29.151 Muy bien Sistema Nacional De Inversión Pública Como les mencioné Al inicio De la clase O de los primeros Cinco minutos De la clase Lo que vamos a tratar Hoy Son temas Y términos Generales No vamos a poder Ahondar Y no voy a poder Ahondar Mucho En los temas Porque si no No nos va a alcanzar El tiempo Entonces lo único Importante aquí Es ver cómo se relacionan Y en qué etapas Se van relacionando Que acabamos de ver Hace unos momentos Cómo se relaciona El presupuesto De abastecimiento Vamos con el sistema Nacional De inversión Pública Lo que está En esta diapositiva Es de acuerdo A la normativa Del sistema Nacional De inversión Pública Lo que tenemos Proyecto de inversión Pública Lo que siempre Les van a enseñar En inversión Pública Es que todo Nace De una determinada Idea ¿Correcto? Y en parte Tendría razón Y en parte Podríamos decir Que no Una idea suena La refiero Porque ¿Qué dijimos En el sistema De abastecimiento? Esto no Tiene que estar Programado Hay otro sistema Que implicaría Que no esté Programado Tampoco Ahora ¿No debería Estar programado? El ejemplo En las comisarías Si yo quiero Construir Comisarías Porque está En el plan Operativo En el plan Estratégico No va a ser Sistema Nacional De inversión Pública Es un sistema Nacional De inversión Pública Yo he tenido La oportunidad De tener Debates O conversatorios De manera Privada Por amigos En medio Y a veces No hay Consenso Exactamente Sobre lo que es Un proyecto De inversión Pública Es más En algunos casos Llegaríamos A pensar Inclusive La compra De dos Computadoras Es un Sistema Es un Proyecto Inversión Pública ¿Por qué? Veamos un punto No vamos a detallar Mucho Pero veamos Estos puntos Dice Toda intervención Limitada En el tiempo Quiere decir Que va a ser Por un determinado Periodo Eso está clarísimo Que utiliza Total o parcialmente Recursos públicos Ok Con el fin De crear Ampliar Mejorar O recuperar La capacidad Productora De bienes O servicios De una entidad Ya Dice Cuyos beneficios Se generen Durante la vía útil Del proyecto Y son independientes De otros proyectos Dice Nos referimos Nos referimos Como se señala En la parte inferior A la solución A un problema Vinculado a los fines Y competencias De una entidad Pudiendo ejecutarse En más de un ejercicio Presupuestal Con forma Programa de ejecución De los estudios De preinversión Aquí lo tengo Pizarra Pero Lo importante Y hay que tener En cuenta En un proyecto De inversión Pública Lo siguiente La contratación Como la contratación Pública Consta de tres fases El sistema Nacional De inversión Pública También consta De tres fases Ya Hasta ahí Encontramos Una similitud De tres Tres fases Pero no quiere decir Que sean las mismas Y en el mismo momento Se entrelazan Si Pero no son En el mismo momento La primera etapa Es la etapa De Preinversión La segunda etapa Es la etapa De Inversión Hablemos Ah Y la tercera etapa Es la POS Si hablamos De preinversión Hablamos de inversión La última será ¿Qué? Entonces Lo que tenemos Aquí es lo siguiente El proyecto De inversión Pública Nace De una idea Y se tiene que Consignar O consolidar En un documento Denominado Perfil Esa idea La tengo que bajar Al papel En el papel Voy a consignar Esa idea Por ejemplo Yo quiero Que se comunique Dos ciudades Esa es mi idea ¿Cómo voy a plasmarlo En el papel? ¿Qué tendría que hacer? Que se me ocurra ¿Cuál sería la solución De ustedes De repente? ¿Qué tendría que construir De repente? ¿Una carretera? ¿Sí? Ya, una carretera Ok Porque de repente Podremos generar Un intercambio De hecho Un intercambio comercial Hasta ahí Tenemos únicamente Ideas Y las ideas Que las voy plasmando En un perfil Donde voy a hacer estudios Se habla de estudios De prefactibilidad Y estudios de factibilidad Que se va a desaparecer El punto de prefactibilidad Y solo se va a quedar Ahora Con factibilidad ¿Qué implica la factibilidad? Que yo evalúe Ese problema Y vea Cómo se le puede dar Solución a ese problema Lo que dijimos hace un momento Cómo le doy solución Para conectar dos ciudades Hago una carretera Muy bien Hago una carretera Hasta ahí Está bonito Hasta ahí Estoy hablando Como plan estratégico Como plan operativo ¿Cómo lo plasmo En la realidad? ¿Qué tengo que hacer? Ya Ejecutar ¿No cierto? Ejecutar Pero ya Yo inmediatamente Construye la carretera Así de la nada ¿Qué tengo que hacer previamente? Expediente Muy bien Estudios Esos estudios Van a estar cocinados En un expediente ¿Quién va a hacer Ese expediente? Muy bien Una consultoría Voy a tener que contratar Una consultoría Ahí vamos Ya A la ejecución Propiamente Entonces como vemos Tenemos unas ideas Que las plasmamos Hacemos ciertos estudios Pero cuando ya Lo vamos a llevar A la realidad Hacemos estudios concretos Estudios principales Por este tema Ahí ¿Qué tenemos? Tenemos Ya La elaboración Por ejemplo De expediente Esa elaboración De expediente ¿Quién lo va a hacer? Dijimos un consultor Muy bien ¿Y quién lo va a contratar? Específicamente Logística Logística Y logística Hemos hablado De logística Hoy día Para referirnos A qué sistema Al sistema De abastecimiento Entonces Cuando hablamos Del sistema De inversión pública Nuevamente Hablamos de una idea La plasmamos En un papel Se le denomina Perfil Y cuando lo vayamos Después de estudios Previos No voy a ahondar Mucho en tema Pero después de estudios Ciertos estudios Previos Lo tengo que ejecutar En ese proyecto Para hacer Esa ejecución Yo necesito Ingresar al sistema De abastecimiento Porque logística Tiene que contratar Al consultor Que me haga El expediente técnico Y cuando tenga El expediente técnico Voy a tener que hacer Un proceso de selección Para contratar A alguien Que ejecute Esa obra Quien lo va a hacer Igualmente Un contratista Y lo va a contratar Logística Y si regresamos A lo que hemos hablado Solita El expediente técnico Ya Muy bien Hay que enviar Un requerimiento Con las características Mínimas Y volvemos A las diapositivas Anteriores Así es Entonces Todo se va relacionando De esa manera Ahora El proyecto de inversión Ojo No termina Cuando por ejemplo Se termina De construir La carretera Ahí no termina Un proyecto de inversión Porque el proyecto De inversión Vamos a ir A una diapositiva El proyecto de inversión Previamente Para que pueda ser Ejecutado Y podamos continuar Con todas las fases Tiene que ser declarado Viable Muy bien Viable Esta viabilidad Quiero que vean Esa diapositiva Implica Tres puntos importantes Se tiene que haber evaluado Esos tres cheques Es decir Lo primero Socialmente rentable Que implica Que yo hago una evaluación De costos Y los beneficios Obviamente Si yo veo Que hay una obra Que va a tener Más costos Y menos beneficios No Va a ser declarado Viable Por ejemplo Hay infinidad de ejemplos Solo uno Que recuerdo siempre Que es el Mirador de Tambopata Creo Que tiene como Veinte metros de altura Treinta metros de altura Y el mantenimiento Mensual De ese Mirador Porque tiene un ascensor Estos cientos mil soles El mantenimiento mensual Bueno Primero Es muy cara la luz No la pueden pagar Y el mantenimiento Peor aún Lo construyeron Y no se utilizó Entonces Si vemos Que el costo Es mayor Al beneficio Que se genera En ese ejemplo Segundo punto Tiene que ser sostenible Es decir Debemos tener los recursos Necesarios Para poder llevarlo a cabo Y otro punto importante Aceptación de la comunidad Y tercer punto Compatible con los lineamientos De política sectorial Nacional Regional Y local Ojo Esta palabra Nuevamente Sectorial Enmarcados en los esfuerzos Y prioridades del país Es decir Ahí tiene que estar relacionado Con los objetivos Con los planes Que hemos Conversado Durante la primera hora De exposición Como digamos Para poder llevarlo a cabo quotes Enmarcados en los abgesicylio Gracias.